Estos datos forman parte del dosier elaborado por la sección de Policía Social con motivo de la última Comisión Municipal de Violencia de Género y recoge la información relativa a los meses de julio, agosto y septiembre de este año. El Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado que este grupo de agentes realiza una gran labor en muchos ámbitos, aunque resulta fundamental en la estrategia que se marcan las distintas administraciones contra la violencia machista en San Roque. Añadió que este informe ante todo da fe del alto grado de compromiso de los integrantes de la policía local. Los acompañamientos a las víctimas, la atención personalizada y con sensibilidad y el seguimiento de los casos, con vigilancia tanto de víctimas como de agresores, si resulta necesario, demuestran no sólo su profesionalidad sino la implicación que tienen. Por ello, el EDIR ha querido felicitarles y animarles a seguir a este nivel. Según los datos aportados por la sección de Policía Social, desde la anterior sesión de la Comisión de Violencia de Género, celebrada el 30 de junio, la Policía Local de San Roque ha intervenido en 11 casos que en principio pudieran ser constitutivos de lícitos penales de violencia de género. En siete de ellos se instruyeron diligencias penales, mientras que los cuatro restantes se realizaron informes al estimarse que podrían ser conflictos familiares. Al final de septiembre se mantenían en activo 20 casos de violencia de género en el término municipal de San Roque, si bien dos de ellos fueron inactivados por ingreso en prisión. 14 han sido catalogados como de nivel de riesgo no apreciado y seis de bajo.